Para el 18 de diciembre fue programado el juicio oral y público en contra del periodista del boletín ecológico David Quintana, quien es acusado por injurias y calumnias en el juzgado quinto penal. Se convocó audiencia inicial con características de preliminar y esta audiencia se convocó ante la insistencia misma de César David Quintana, quien presentó escrito ante el juez quinto local penal de Managua, porque al momento en que César David Quintana se dio cuenta de manera informal a una persona que revisó el sistema Nicaragua, pudo ver que César David Quintana había sido acusado. Se presentaron escritos ante el juez para que convocara audiencia. Este escrito se presentó el 18 de agosto del corriente año y fue tres meses después en que el juez decide convocar audiencia oral y pública para resolver la situación del proceso en contra de David Quintana. Sabemos que estos hechos imputados son de fecha 16, 17 y 18 de junio del 2020, que desde la fecha en que según se cometieron los hechos hasta la fecha actual ya han transcurrido más de cinco meses y en lo cual ya había operado la extinción de la acción penal y por tanto pues esto se alegó, pero esta argumentación que hace esta defensa que en ley correspondía de que el juez le diera lugar, pues no se fue atendida por la autoridad judicial, quien decidió no darle trámite a la excepción por prescripción de la acción penal y procedió a realizar la audiencia respectiva. En la audiencia respectiva se expuso la acusación, acusación que para esta defensa del análisis de la misma no reúne los requisitos de ley por cuanto no se establece qué acciones fueron las que llevó a cabo mi representado, que constituyeron elementos normativos y descriptivos de la norma en cuanto a la calumnia y a la injuria y se le hizo ver a la autoridad judicial que la misma acusación no establecía cuáles eran los hechos por los cuales mi representado había cometido delito. Quintana agrega que le pusieron restricciones en migratorias. Sorprendentemente el día de hoy el juez admitió no solamente la causa sino que también me puso medidas cautelares que es no viajar fuera del país, es decir, me dan el país por cárcel y además tengo que irme a registrar cada 15 días como cualquier delincuente. Eso te da una señal para la prensa independiente, te dice que es un caso intimidatorio, es un caso donde dicen que la prensa independiente no puede informar de forma libre como es y además amenaza las libertades públicas. Noticias 12, Darlen Tellez.